Quiero perderme en tu cuerpo, como agua clara en un bosque de sol. Mirar tus ojos inciertos donde sembran a mil sueños de amor. Quiero beber en tus lábios esa caricia de luna y de miel. Y descubrir el encanto de la pasión que se esconde en tu piel. Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz. Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud. Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez. Para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer. Quiero escapar por tu vientre para nuevamente llenarme de paz. Que es tan inmenso tenerte, clavada en mi pecho como una verdad. Quiero entregarte mis años, mis ansias de amarte, mi fuerza y mi fe. Para llegar de tu mano al rincón sagrado que siempre soñé. Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz. Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud. Quiero saciar mis locuras en la tibia playa de tu desnudez. Para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer. Oh, 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 oh. Quiero pintar con tus besos un cielo de estrellas sembrado de luz. Buscar abrigo en tu cuerpo en la noche eterna de tu juventud. Quiero saciar mi locura en la tibia playa de tu desnudez. Para llenar de ternura la inocencia pura de hacerte mujer. Dándolo de higuridad.